¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así, laisha no me ayuda! ¡Puede que tienen controlado! Este va para ¡¡¡Vuego! ¡Para el chup de videomach! ¡Graciela! Nena Nena No, no, no Besito a todos Hola, mi nombre es Gisela y bueno, yo toco la guitarra. Yo soy Claudia, soy la bajista y tengo 17 años. Yo soy Victoria, soy la timbaletera y tengo 17 años. Tengo 22 años y soy vocalista de Las Tremendas. Hola, soy la profesionita del grupo de Las Tremendas. Hola, soy Mariela, soy la tecladista de Las Tremendas. Marieta, no me va a la rama. Marieta, no te muevas. Ay, agarra, creo que yo me estoy por caer. Ay, tiene tan pesado. La cámara está abajo. Ay, agarra, 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 agarra. No te va a prenderlo, o sea, ahí va, ahí va. Te entrega dos, te brotas, te la vendas. Igual te estás vendiendo la foto de Pándanos y estás vendiendo. Ahí va. Qué bonita que soy. No se empaque. No se empaque. Hola, tírate. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Muchachos, ¡táganlo, que te caminan! ¡Muchachos! Ahí va a salir, va a salir el cacho. Hola, mi amor, está caminando. Pero borrelo. Caminá. Borrelo. Porque no va. ¿Quieres tener que caminar? Caminar, eh. Hay que tener. Un, dos, tres, cuatro, cuatro. Mirarla en frente. La borre, espina. Corre, que no se me está tapando. Todo eso va a salir. Ya, corre. ¿De qué es la hora? Sácame, flaco, una foto ahí, pues. Está lloviendo y empecé a mi cabello. El representante de los juveniles panda, a quien lo quiero muchísimo con toda mi vida. Y estas pequeñas pero grandes artistas como son ahí, de las tremendas, que las adoro. Y creo que estos recuerdos que estamos dejando acá, para que todo el país la vean y sepan de que esta va a ser la número uno en el norte argentino como grupo de mujeres. Es el anhelo mío y bueno, muy contento de estar así en este momento, de abrazarlas a todas porque son mías. Están teniendo el décimo aniversario de la radio de una fe, por supuesto, compartiendo con ustedes, con nosotros, el décimo aniversario. Y ya está todo listo, ¿no? Se vienen las tremendas, festejando los diseños de la radio del milagro, ¿sí? Un buen aplauso para que, ¿cómo las recibimos? A ver, a ver cómo recibimos las tremendas en esta noche es... ¡A ver, a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Muchas gracias. 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 Gracias.